Y aquí está ya la invitación, la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual en coordinación con la Secretaría de Gobierno Bueno, la Dirección de Jojutla, de Atención a la Diversidad Sexual Justamente en el Día del Orgullo Gay, invita a la Conferencia Magistral Acciones Afirmativas en el Proceso Electoral 2024 Impartida por el Magistrade Acaray, así le llaman Magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo Hoy, miércoles 28 de junio a las 10 de la mañana En el Auditorio Juan Antonio Tlaxcoapan Interesante, sin duda, esta conferencia, si le da tiempo, vaya